Bienvenidos a Vítel Aventura. Yo soy Vítel y esto que están viendo es mi redescubriendo Drangleic. ¡Ay! Tengo que volver a equipar mi... mi cosa esa. Hay enemigos de fuego en la siguiente zona, así que realmente no voy a necesitar piromancias. Miren, nuestro amigo ha quedado ahí, atorado. Con esos bonitos ojos. ¿Saben? Ahora que lo veo tan de cerca y desde este ángulo, parecen otra cosa que no son ojos tan bien. Bueno, al diablo. Vamos, la siguiente zona es la cripta de los no muertos. Es una zona algo interesante, pero no siento que haya tantos misterios. Al menos cosas que pueda confirmar, bastante simples. Supongo que uno puede imaginar muchas cosas sobre esa zona. Pero cosas que podamos imaginar, digo que, que estén claras, pues la verdad están bastante claras. Y todo lo demás va a ser solo tratar de complicarnos la vida. Bueno, ya estuvimos en el santuario de Amana, que era esta zona del árbol, con personajes muy peligrosos. Y está completamente rodeada de agua. Tenemos que recordar que llegamos aquí bajando por el castillo de Drangleic, el castillo de Vendrick. El cual... ¡Ay! Miren, no había visto que ahí también había otra mariposa. Y sí, ya sé, ya sé que, como estaba muerto en el final del episodio anterior, me mataron. Que podía abrir la puerta, pero no es el plan todavía. Bueno, bajamos mucho a través del castillo de Drangleic. Y ahora vamos a bajar todavía más. La pregunta es, ¿realmente estamos bajando? Es decir, obviamente estamos bajando. Obviamente estamos bajando. Pero recordarán cuando subimos y terminamos en un mundo de lava. Entonces, considerando el diseño de darse los dos, tal vez no estamos bajando realmente. Tal vez solo estamos avanzando a lo lejos. ¿Quién sabe? Tiempos de cargas disfrazados. No el más creativo de todos. Unos escalones habrían sido mejores. Muy bien, esperen. Un segundo, déjenme revisar algo. Ok, ahora sí. Muy bien, entonces esta es la cripta de los no muertos. Es un lugar... Es un buen lugar. Se ve bien en su diseño. Me gusta. Es interesante y a la vez da un poco de miedo. Y está bien que dé un poco de miedo porque... Es, ya saben, una cripta. Entonces debería de dar miedo. Y da miedo principalmente por lo oscura que es. Y por el tipo de enemigos que encontramos. Y aquí una diferencia que tenemos de la versión de Scholar que me llamó bastante la... No, esto no lo agregaron en la versión de Scholar. Esto lo agregaron cuando agregaron a Aldia. Pero la versión Vanilla también lo tiene. Y es que originalmente la hoguera debería estar aquí. Me parece que aquí. O aquí. En uno de estos dos puntos. Miren, esta pared siempre me llamó la atención. ¿Por qué tiene estos agujeros? Es como si quisieran que la pudieras abrir. Pero con la actualización de Aldia... La pusieron aquí. ¿Y por qué la pusieron aquí? Bueno... Porque Aldia no cabía. ¡Holy shit! ¡Eh guapo! ¿Ya volviste? Ahora Aldia tiene cosas muy interesantes que contarnos. Nos va a hablar un poco sobre los secretos del mundo. Y esto que nos va a contar es muy importante porque... Es una de las... Diálogos que más... Han... Hecho que nos debatamos... Los orígenes de... La maldición de los no muertos. Va a decir bastantes cosas. Así que hay que poner atención. Ven, dijo supuesta maldición. Y en este punto nosotros creemos... Que... Si jugamos Dark Souls 1... Creemos que la maldición de los no muertos es una etapa natural... Del ser humano. Que eventualmente cuando se apaga la llama... Los humanos regresan a su estado hueco. Pero es cierto. ¡Venga! ¡Venga! El conocimiento... El conocimiento... En este... En este lore play... El conocimiento. El conocimiento... El conocimiento... Él... El conocimiento... Fue... Estas son las ruedas de nuestro mundo Los hombres se acercan a la vida estricta Y no importa qué linda, qué exquisita La vida permanecerá a la vida Niña o sea, sabiendo esto ¿Tienes aún desesperado de paz? Dijo que Gwyn, el dios de la luz Al avivar la primera llama Cambió las cosas Y los hombres tomaron una forma efímera Sabemos que después de que Gwyn avivara la primera llama Que es los eventos de Dark Souls 1 Cuando la llama se está apagando Es cuando los huecos, digo los humanos empezaron a volverse huecos Y ahí es donde entra el gran debate Entonces la maldición de los no muertos Realmente no era una etapa natural Sino que el estado hueco Es el estado de los humanos por culpa de Gwyn Eso es como se puede interpretar por como lo dijo Pero a la vez también podríamos interpretarlo Interpretarlo de otra forma Como que tal vez la forma efímera no era la de los huecos Sino la de los humanos como la conocemos Pero eso tampoco tendría mucho sentido Porque antes de que Gwyn avivara la llama Los humanos ya se veían como humanos Así que ¿Cuál es? Es bastante debatible Algunos han tomado demasiado a pie la letra Que es una maldición de Gwyn Otros han tomado demasiado a pie la letra Que no, que si es una Es una consecuencia inevitable Que los seres vivos se vuelvan huecos Que es parte de lo que debe sucederle a todos Pero a la vez también tendría sus propias contradicciones Porque Se supone que en la época O sea Tal vez Hasta cierto punto los humanos Si deberían ser unos con la oscuridad Eventualmente Porque es cuando la oscuridad se vuelve más fuerte Cuando la luz se está apagando Eso tendría sentido Pero no tendría sentido entonces Que se volvieran huecos Tendría sentido que se volvieran como Nashandra Que es un ser de pura oscuridad Muy poderoso Pero no un ser hueco Que ha perdido la mente Y es considerablemente débil Es justo lo opuesto De lo que debería de suceder Entonces ahí hay varias incógnitas Que A menos que el DLC de Dark Souls 3 Sea muy claro al respecto Creo que va a ser debatible hasta Para siempre Y incluso si hacen más Dark Souls en el futuro Si no lo responden en el DLC de Dark Souls 3 Yo creo que nunca lo van a responder De una forma clara Porque incluso si llegan a hacer otros juegos de Dark Souls Va a ser un borrón y cuenta nueva Y estoy bastante seguro De que si llegan a hacer un Dark Souls 4 O Dark Souls New Generations En 5 o 10 años O como le quieran llamar Estoy bastante seguro De que no va a tener la maldición de los no muertos Ni los ciclos de la oscuridad y la luz Estoy completamente seguro de eso Y luego les voy a explicar por qué Pero si Queremos seguir Buscando la ¿Qué buscábamos? La paz Es lo que dijo Que si queremos buscar la paz ¡Queremos buscar la paz! Esa ¡Queremos verlo! Bueno, el juego quiere dejarte claro a lo largo de la historia que un verdadero monarca ni nace monarca, ni tiene la suerte de volverse monarca. Eso es lo que quiso decir el destino, no te concedió el título. Por ejemplo, algo así como, uy, el rey me adoptó y decidió que yo fuera el próximo rey cuando él muriera. Algo así habría sido el destino. El verdadero monarca es aquel que se hace monarca, como Vendrix se hizo monarca, como el rey de hierro probablemente se hizo monarca, como nosotros podemos decidir volvernos monarca. Eso sería un verdadero monarca. ¿Y cómo lo logras? A través de tu propio esfuerzo y de tu propio poder y de lograr avivar la llama. Eso desde el punto de vista de ellos, claro. Y por lo menos vamos a poder avivar la hoguera. Ahora la armadura que estoy utilizando es la de los guerreros primitivos construidos por Aldia. La de los mastodontes básicamente. Y la espada que estoy utilizando es el ultra espadón de los caballeros negros. Una lástima que no está la armadura de los caballeros negros. Pero es una buena arma. Voy a utilizar también el escudo de la flor, no el del mastodonte porque ya no podía por el peso. Demasiado peso. No podría rodar. Y bueno, Vendrix vino a esconderse acá. Al lugar de... Quise creer que podría haber un camino secreto. En lugar de descanso, decidió hacer de las criptas su propio... Oh. ¡Hola! Su propio hogar. Estos no estaban antes. Ustedes no estaban antes, ¿verdad? Ay, no importa. Estos son caballeros de Vendrix, obviamente. El castillo de Drangleic. Y están aquí como defensa. A pesar de eso, la cripta no es una cripta... No parece ser que haya sido una cripta creada por Vendrix o por el reino de Drangleic. Esta cripta parece ser mucho más antigua. Y simplemente es utilizada ahora por el rey Vendrix. Miren, este no muerto. Chistoso. Nos está dando una pista justo de lo que no debemos hacer. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Estos tampoco están en la versión Vanilla. ¿Te puedo hacer Backstaff? Eres muy grande, no creo. No debemos encender antorchas aquí. Damn, stamina. God damn it. Ja, ja. No debemos encender antorchas porque molesta a los muertos. Los muertos no quieren ser molestados. Los muertos vinieron aquí a descansar. No necesitan de la luz de estos asquerosos humanos. Miren. Oh, no tengo equipado el arco. Diablos, no me digas que. Bueno, puedo quitarme esto. Ahí está. Creo que tengo justo el peso necesario. No, me paso por 1%. Me paso por 1%. Me paso por 1%. Fuck it. Sin escudo. Bueno. Estas mujeres que ven aquí son las brujas de Leidia. Leidia, creo que sí se decía Leidia. Leidia no estoy seguro si es un reino o algo. Pero era... Ellas eran brujas de Leidia. Ok. Eso queda claro. Tal vez es una religión. Un culto. Y ellas originalmente estaban aquí en la cripta. Protegiéndola. Porque ellas adoraban al dios de la enfermedad. Creo que... Galif, creo que se llamaba. Veneraban al dios de la enfermedad llamado Galif. O Galif. O lo que sea. Y... Tal vez por eso decidieron que aquí debían de quedarse a cuidarla. Pero algo pasó. Se volvieron engreídas. Se volvieron demasiado... No podría decir que... Ambiciosas. Porque no querían poder. Pero querían el control de la cripta. Querían tener completo control de la cripta. Quién sabe para qué. Tal vez para rituales. Para su dios o diosa. Dios, creo. Galif. Y... Forzaron su autoridad en estas criptas. Pero ellas no eran las únicas que las cuidaban. Los cuidadores originales de estas criptas eran los fenitos. Que no son seres humanos. De quienes vamos a hablar en unos momentos. Ay, no me hizo daño. La distancia. No puedo envenenarla. Oh, sí se puede. Solo toma una cantidad ridícula de tiempo. No me hace daño. No me hace daño la... Oh, me hace muy, muy poco. Tengo increíble resistencia a la oscuridad. Entonces, como se decidieron ser las nuevas líderes y tomarla por la fuerza, la cripta. Los fenitos que fueron los primeros en cuidar y que estaban cuidando la conjunto a ellas, dijeron al diablo de Bota Scarlet. Es un NPC, pero... Es un NPC, pero... Fuck it. Vamos a invocarla. Tengo que invocar a todos los NPCs que encuentre. No dije que fuera un tipo de meta en este juego, pero... Pero siento que es lo que he estado haciendo y es lo que tenemos que seguir haciendo. Ella creo que también es de Skolar. No les gustó a los Fenito, los originales guardianes, que éstas trataran de tener tanto poder. No, es una trampa. Es una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa, es una trampa. Es una trampa. Scarlet va a atacar a... A enemigos que no deberían ser atacados. Estoy seguro que eso es lo que ibas a hacer, ¿verdad? Estúpida. Bye bye. Regresa a tu mundo. Es una trampa de Skolar, yo creo. No les gustó que las otras quisieran tener el poder de esta zona y las mataron. Las mataron. Fueron los... Básicamente los obligaron a tomar acción y las terminaron matando. Y como castigo, ellas tienen que vigilar la cripta ahora para toda la eternidad. No estoy seguro si son fantasmas, pero creo que ellas son zombies. Y lo creo por razones que diré más adelante. Ahora, como decía, a los no muertos, a los muertos no les gusta que los molesten con luz. Ay, qué oscuro, deberíamos prender una antorcha. ¡Ah! ¡Ah! Humanos no producen la luz. La luz y todos los que lo deban serán bienvenidos a este lugar. Los fenitos son personajes. Ilusión adelante. Intentan torcha. ¡Ah! Qué gracioso. Sí, aquí un millón de mensajes. Querían te hacer caer. Pero mientras no enciendas la antorcha en esta zona, todo está bien. Ya cruzándola puedes hacerlo. Ahora, los fenitos no son mala gente. No son gente realmente. Son creaciones muy similares a los humanos, pero no humanos. Y su único propósito es cuidar a la cripta, a los no muertos. Estos son fenitos. Y son los que se encontraban con la reina Mitha en el lugar envenenado cuyo nombre se me escapa. El Valle de la Cosecha. ¿Por qué estaban ahí? Como he dicho varias ocasiones, no estoy seguro. Tal vez, al igual que en el castillo de Drangleic, vemos todo tipo de cosas de diferentes eras. Tal vez simplemente cuando Bendric llegó a la cripta de los no muertos, decidió llevarse a algunos de los fenitos a otras zonas. O tal vez también incluso el Rey de Hierro lo hizo y por eso se encontraban en el Valle de la Cosecha. Tal vez. Es difícil de decir. Y estos, aunque originalmente no son malos ni nada, simplemente hacen su trabajo. Son guardias. Tampoco tienen buen sentido el humor. No están aquí para jugar. Así que no los provoquen. Si hubiéramos llevado a la NPC, seguramente hubiera venido a atacarlos inmediatamente. Y todos hubieran ido al diablo. Y habíamos perdido la conversación que tenemos. Con nuestro amigo, creo que es Agdein. Agdein creo que se llama. Con unos muy bonitos ojos violeta. Agdein ves juzgando, definitivamente. Nos va a contar un poco sobre este lugar, sobre el rey y sobre sus orígenes. Oye, ¿no eres tú el hermano de Widowmaker? Ahora aquí es el asunto que está mal. Sí, eso digo mal. Verán, todo lo que es la muerte no está relacionado con la oscuridad. Está relacionado con Nito. Eran la vida y la muerte. Nito, la bruja de Isalit. Bueno, la bruja de Isalit y Nito. Y la luz y la oscuridad. Gwyn y Pikmi. O manos. Ahora, toda esta zona viene siendo el equivalente a la muerte. Viene siendo el equivalente a Nito. Y aún así lo manejan como si muerte y oscuridad fuera lo mismo. Las brujas de Lidia. 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 Lanzan oscuridad. Ellas eran humanas originalmente. Pueden hacerlo. Pero no es el aspecto que corresponde realmente. Y de hecho, un poco de esto también tenía problemas Dark Souls 1. Porque Nito estaba cubierto de un poder que brillaba. Que se veía idéntico al poder de la oscuridad. Lo que no tiene sentido. Porque Nito no tiene poder de la oscuridad. Tiene poder de la muerte. Realmente una lástima a Nito. Porque sabemos mucho de la bruja de Isalit. Sabemos mucho de Gwyn. Sabemos mucho de Manus. Sabemos muy poco de Nito. Su elemento casi no pinta. Y aquí cuando podía brillar. Prácticamente lo sustituyeron todo por oscuridad. Vida. Luz. Muerte. Oscuridad. Soy Benito. Hemos híbrido la muerte y miramos sobre la muerte. Esta tarea fue ofrecida a mí. Por el que va a ser el primer muerto. Muchos seres humanos restan aquí. Algunos de ellos de años más. Algunos eran ricos. Algunos eran pobres. Algunos eran ricos. Algunos eran malos. Pero ahora. Están todos muertos. Ajá. Quiere decir que todos son iguales en la muerte. Lo que no es cierto. Porque el rey Vendrick está aquí. Y todos sus guardias están aquí. Entonces. Obviamente tiene trato preferencial. Así que no. No todos son iguales. Incluso en la muerte del universo de Dark Souls. Y decía que. Este trabajo de cuidar a los muertos. Nos los dio el primer ser. Blah, blah. Obviamente Nito. Incluso el nombre de Fenito. Milfanito. Y todas esas cosas. Lo deja más que claro. Aunque tal vez no fue Nito. En realidad. Tal vez fue. Una reencarnación de Nito. Como el podrido. O algo así. Que sucedió hace muchísimo tiempo. ¿Has llegado por él? El que se llamaba Vendrick. Sabes. ¿Has visto? Muchos han venido por Vendrick. Tal vez se refiere a otros jugadores como nosotros. Como de mundos paralelos. La adversidad paralela es de nuestro personaje. Es decir. El personaje tuyo. El personaje tuyo. El personaje tuyo. O tal vez no. Tal vez se refiere que a lo largo de los años. Varios han tratado de. De venir por el poder de Vendrick. Gwyn. Es interesante que diga eso. Porque. Hablo de Gwyn. No habló de los humanos. Gwyn no era humano. Así que. No estoy seguro. ¿Qué quiso decir? Tal vez. Ay. No estoy seguro. Este lugar es bienvenido a todos. Provide. Que tu reverencia se muestran. La muerte es equitativa. Aceptada. Todos serán bienvenidos por su herencia. Excepto tu claramente. Tell me what you desire. Show me reverence. And I will lend you my hand. Un poco engreído que diga. Muéstrame reverencia. Aquí está el gesto de ten piedad. Ten piedad. Agdein. Agdein. Ten piedad. Muéstrame. Piedad. Que es raro. Que diga eso. Porque no es muy engreído. Miren. Aquí. Nos vende efigies humanas. Que anulan el estado hueco. No tiene sentido. Es un ser de muerte. No un ser de oscuridad. Agdein. Pero bueno. Es bueno saber que tenemos esto. La cripta de los no muertos. Es un lugar de descanso para los vivos. Los afectados por la maldición. Solo pueden rezar. Porque un día sean admitidos. O sea. La cripta de los no muertos. Es un lugar de descanso para los vivos. Es decir. Solo. Los vivos. Pueden morir. Por lo tanto. Solo los vivos. Pueden entrar a la cripta. Los no muertos. No pueden morir. Entonces. ¿Cuál es el sentido? Sin embargo. La cripta se llama. La cripta de los no muertos. No la cripta de los muertos. Así que. En teoría. Debería ser la cripta. En la que habitan. Los no muertos. Quienes están vivos. Porque no pueden morir. Ahí. Yo creo que fue un pequeño problema. De. De. De la traducción. En inglés. No creo que haya sido un problema. La traducción en español. No creo que fue la traducción en inglés. O simplemente los japoneses. Cuando. Hicieron el nombre. No cayó en cuenta. En que. Ay. Es cierto. Entonces. Debería amarse la cripta de los muertos. ¿Verdad? Si los no muertos. No son admitidos. Duh. Tal vez. Y aquí. Un dato interesante. Pero esto. Lo tendría que explicar. Hasta. Descubriendo. Lothric. Dicen que este hechizo. Fue ideado. Por un maestro hechicero. Pero su nombre. Hace mucho que se olvidó. Es el hechizo de Logan. Obviamente. Ahora. Muy bien. Voy a evitar los spoilers. Pero no sé si lo voy a explicar. Obviamente. En esta época. Ha pasado tanto tiempo. De los eventos de Dark Souls 1. Que ya ni siquiera recuerdan. El nombre de Logan. En Dark Souls 3. Mencionan. Hechizos. Y armaduras. Y ahí si recuerdan. Los nombres. De. De los personajes de Dark Souls 1. A pesar de que es muchísimo tiempo después de Dark Souls 2. ¿Cómo es eso posible? Ah. No puedo. La respuesta es muy clara. Porque es algo que muchos tienen la duda. Y me encantaría poder dárselas. Pero. Les voy a decir que tiene que ver. Creo yo. Estoy casi seguro. De que tiene que ver. Al hecho. De que tocan. La campana. De que tocan. La campana. Ahora para los que no han jugado Dark Souls 3. Todavía eso no es spoiler. Pero piénsenlo. Los que ya han jugado Dark Souls 3. Por eso. Saben. Los nombres. De por ejemplo. De Logan. En este caso. En Dark Souls 3. Porque tocan. La campana. Si se entiende. Para los que jugaron Dark Souls 3. Si se entiende. Espero que se entienda. Soy Benito. We we. Esta tarea fue ofrecida. De que se entiende. En algún lugar rico. Un hombre. Haciendo lo que quieras. ¡Fuck you amigo! ¡Fuck you! Que me vendes oscuridad. Ni siquiera eres humano. Fuiste creado por Nito. Nito ni tenía poderes de oscuridad. Bueno. Ah ya no tengo mi escudo. Eh que tristeza. Es. Es. Es raro. Que Agden. Haya dejado. Obviamente. Él siendo el líder de los Fenito. Que haya dejado que. Que todos los caballeros de Vendrick. Entran aquí. A proteger. Porque vamos a pelear contra. Principalmente contra caballeros de Vendrick. ¿Por qué permitió que hicieran lo que quisieran en esta cripta que. A pesar de que era el rey. ¿Es porque es el rey? ¿Es porque es el rey? Bueno ok. Tú eres el rey de esta tierra ahora. Así que vamos a darte trato preferencial. Tus caballeros pueden pelear aquí. Lo que quieras. Tal vez. Pero no lo creo. Por una razón. Que también vamos a ver más adelante. Aquí debería haber caballeros de Vendrick. Ya no están. Pero en esta zona. Si la encendemos en. En la versión Vanilla. Me parece. Aquí está. Me parece que no pasa nada en la versión Vanilla. Y de hecho. Aquí se activa. Si lo hago aquí se activa. Pero en la versión Scholar. Si hay una penalización por. Por prender luz en esta zona. Repito. Aquí estamos bien. El problema es con Agden. Muy bien. Si. Esta es la diferencia. Ahora como pueden ver. Invasores vienen. Con poderes de oscuridad obviamente. Proteger la cripta. Me parece que tiene una armadura. Ah. De hecho. Creo que Agden vende. Vende esa armadura. Déjenme ir a ver. Oh. Ya no vende la armadura. Qué lástima. ¿Tengo esto yo? Contraataca cuando recibes daños. Ok. Es interesante porque a pesar de que se dedica nada más a proteger aquí y nunca sale. Se enojó porque no le compramos nada. Bueno. Verán. Los guardias de la cripta. A pesar de que nunca salen de aquí. Tienen un trabajo bastante difícil. Porque. Muy seguido han venido a esta cripta a lo largo de los años. A robarla. Tal vez a robar los cadáveres. A robar los cadáveres de los. Iba a decir a robar los cadáveres de los muertos. A robar los cadáveres. Obviamente. Qué más iba a decir. O tal vez simplemente. A molestar. Lo de Vendrick es relativamente moderno supongo. Que los que han venido a cazar a Vendrick es poco tiempo en comparación. Y muchos. De los que se encuentran aquí. Por ejemplo este imbécil. Que nos vamos a encontrar ahorita. Este de aquí. Ese espíritu. Muchos de esos. Están castigados. Y están aquí en forma de espíritus o zombies. O lo que sean. Por haber venido aquí. A hacer maldades. Orbe del ojo aplastado y semilla de fuego. Fuck you. Muerte. Qué bonito es. ¿Vieron qué bonito era? Tiene un rostro así como que muy atractivo. Por ejemplo. El que nos invadió. Creo que su armadura decía que había venido aquí también a atacar la cripta. Las brujas de Leidia. También. Malito idiota. Creí que era la. Es la incorrecta. Y aquí tenemos a las pirománticas. Estas mujeres pirománticas. Son espíritus. No se rompe. Ok. Sí se rompe. Son espíritus de Leidia. Igual que las brujas. Que al igual que ellas también. Fueron muy graciosas. E intentaron. Fragmento de Titanita. Dios. Ultra espadón for the win. No quiero golpear la campana. Intentaron hacerse de la cripta. Y fueron castigadas. Teniendo que protegerla para toda la eternidad. Sus espíritus. Pero son diferentes. A los de. Las brujas. Las brujas de Leidia. Esas simplemente. Esas parecen humanas. Azules. Como fenitos. Pero no son fenitos. Pero humanas. En cambio. Estas. Pirománticas. Tienen. Flotan. Todas flotan. Por eso creo que las brujas son zombies. Ah fuck you. Eres nuevo ¿verdad? Y las otras obviamente son espíritus. Ahora reviven con el sonido de la campana. Toca la campaña. Y son infinitas. Y se pueden utilizar para farmear. ¡Hoya! ¡Dem! Ultra espadón. Y son bastante fuertes. Bueno. No tienen nada de defensa ellas. Hacen pedazos de dos golpes. Pero. Sus piromancias. Quitan un mundo. Similares a las. Mujeres de. Las sacerdotisas del desierto. Igual que esas. Sus piromancias hacían muchísimo daño. Igual ellas. Así que ya saben. No se metan con los fenitos. No se metan con la cripta. A menos que quieran terminar. Como sirviente de la cripta. Para toda la eternidad. Bye. Trozo de titanita. Yeah. Y ahora podemos subir aquí. Para ver la comparación con la bruja. Ahí tienen. La bruja. A ver. Competencia de sex appeal. ¿Qué dicen? La bruja o yo. La bruja o yo. Yo digo que yo. Vamos a ver si me detecta si caminamos lento. ¿Es su pelo o es un sombrero? Es su pelo. Bueno, al menos la parte de abajo es su pelo. Es interesante que se parece mucho al fenito. Dios, está creepy como el diablo. Wow, qué creepy. Se parece mucho al fenito. Tal vez los fenitos eran humanos. Que Nito convirtió en estas criaturas. Bueno, que los volvió seres... ¿Zombies? Tal vez se parece mucho a Agdain. Bueno, muere. ¿Y qué teníamos aquí? Esta zona es una... Esta zona es una gran molestia. De los resecos. Yay, de los resecos. Para el Gang Bang. Esta zona es una gran molestia. Si no vienes preparado. Si no conoces bien cómo funciona. Justo por estos fantasmas pirománticos. Dios santo, estos fantasmas pirománticos. Porque esta es una zona de trampas. Con todas estas piedras. Con la bruja que está escondida allá arriba. Lista para hacer... Cuacha, quien intentara... Pasar por aquí. Demet. ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Fuck you! Creo que ya hemos destruido todas las... Las estatuas. ¡Oh, no! El esqueleto está atorado. Túnica... ¡Oh! Túnica blanca de Lady. Nos va a dar lore. ¿Nos vas a dar lore, túnica blanca? Acá temete. Y acá ya no hay nada, ¿verdad? Nah. ¡Hey! Ahora, los no muertos simplemente ya... Esos... Creo que estos ya hablamos de Lord. Este es de muchos. Creo que no sea importante hablar de estos no muertos que están aquí. Túnica blanca de Lady. ¡Oh, no! ¡Shit! Los discípulos de Lady, colmados de arrogancia, ocuparon la cripta de los no muertos e hicieron mal uso de la muerte. No creo que hayan cambiado la descripción, pero... No rec... Bueno, creo que sí decía hicieron mal uso de la muerte. Creo que eso sí estaba. Ocuparon la cripta de los no muertos. Está... Provocó la ira de los fenitos que los tacharon de transgresores. Y también los hicieron mierda. En efecto. Pero dice los discípulos de Lady. Por eso no estoy seguro si Lady es un lugar o un rito o... Un rito. Un culto o qué diablos. Porque sabemos que el nombre del dios que adoraban era Galif o Galif. Así que... Lady no era... No era el líder. O tal vez sí. Tal vez el líder era algo así como... Sumo sacerdote. Bueno, da igual. Yo no debería estar usando esto. Debería estar usando... La ropa del mamut. Miren estas patotas de mamut que tenemos. Bueno, aquí nos va a invadir otra vez la usurpadora sin nombre. Ok, aquí está. Espíritu oscuro usurpador sin nombre. Usurpadora en realidad. No, fuck you. Es bastante fuerte, pero... Estamos más que... Que preparados para apelar contra ella. Que como había mencionado, ella nos invadió también el castillo de Brandlick. De Brandlick. Y puede que sea Alicia. Puede que sea Alicia. Tal vez no. Se ve diferente el rostro, de hecho. Ella era como rubia. Con otro peinado. Pero son las mismas ropas de Alicia y ningún otro personaje las tiene. Ese es el misterio. Y que si matas a Alicia en la versión de Skolar antes de llegar a estas zonas, ella ya no te aparece. Entonces... ¿Por qué iban a hacer eso si no era Alicia? Pero a la vez tampoco tiene los poderes de Alicia. Así que... Es un extraño caso. No sé por qué siempre pienso en elfos cuando veo estos. En elfos del Señor de los Anillos. Esta vez por el peinado. Ah, estoy seguro de que ya no van a aparecer más. Estos desgraciados escondidos. Uno más. Uno más. Sé que hay uno aquí que va a aparecer cuando decida abrir esto. Oh, no. Aveline y perno pesado. Entonces Aveline debe ser una... Ballesta. Uh, aquí está. Fiorenza. El mercader más rico de Volken recreó esta arma perdida luego de leer sobre ella en un libro antiguo. Creo que es una de las armas de... 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 Iba a decir de redescubriendo Lordran. Es una de las armas de... De Lordran. Digo... De Darzurs 1. Ahora esta parte de aquí es un poco molesta. Porque básicamente lo que es... Eh, hey. Son dos enemigos con escudos gigantes. Me parece que ellos también fueron guerreros que vinieron a la cripta a molestar. Por motivos egoístas o por su trabajo. Quién sabe. Y terminaron aquí cuidándola. Y tienen estos inmensos escudos. Que no te dejan avanzar. Hasta que los golpeas un poquito. Vamos. Ay, más rango del que esperaba. Ok, ok. Ya, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. Yo también tengo super armadura, eh. No se confíen. No, podemos hacer backstaff. Estos serán fantasmas. Zombies o no muertos. Porque las brujas eran zombies y no muertos. Así que... Estos, ¿qué serán? Perdón, eran zombies y fantasmas. A ver, aquí hay un esqueleto. ¿Tienes Lord, esqueleto? Estos serán mil fanitos. Se parecen un poco a las mil fanitos. Pero supongo que todas las mujeres en este juego se parecen. Caso. Digo, ejemplo. Licia. Y el usurpador sin nombre. Ah, ¿otro golpe? ¿En serio? Oh, también algo que no mencioné es que los no muertos tienen la costumbre. Los esclavos estos tatuados. Tienen la hermosa costumbre. De tocar las campanas. Que invocan a los espíritus. Lo que hace esto es sumamente molesto. Se supone que la idea es que vayas a matarlos a ellos. Oh, shit, shit, shit. El hechizo de Logan. Que vayas a matarlos a ellos antes de que puedan tocar la campana. Deja de tocar la campana. Ahora, usualmente esto no lo juego así. Usualmente corro por toda la zona. Oh, no. Rápido. Doble trago, doble trago. Damn. No estuvo muy cerca. Les dije que... El ataque de estas piromancias... Era... Demasiado grande. Les digo, usualmente solo corro... Por aquí. Oh, no. Se va a romper mi arma. Se va a romper mi arma. Se va a romper mi arma. Y no tengo nada más equipado. Esto es emocionante. Mi arma a punto de romperse. Acorralado por... Estas estupideces. Y tengo que largarme de aquí ya. Y ahorita va a volver, de hecho. Tem, eso fue estresante. Tem, eso fue estresante. Tem, eso fue estresante. Y esto... Y esto... Y listo. Porque vamos a tomar los ítems que están ahí dentro. Y no quiero tener que volver a destruir todas. Todas esas cosas. ¿Dónde está la que falta? ¿Ya destruimos todas? ¿Ya destruimos todas? Creo que ya destruimos todas. Ya no aparecen más... Pirománticas. Túnica blanca de Leidia. Túnica blanca de Leidia. Ya teníamos esa. Gracias de... Oh, queda una más. Significa que... Significa que queda una más. Bueno, tenemos que destruirla. Nada más falta tomar esto. Alma de héroe. Oh, ya. Ella venía de... Hueso de regreso. Ella venía de acá. Aquí estás. ¿Qué querías? ¿Regresar a tu tumba? Muy bien. Creo que ya hicimos todo. Realmente no vale la pena... Quedarnos... Por los ítems restantes. No eran tan valiosos. Pero lo hicimos. Lo hicimos. Nadie va a poder decir que no lo hicimos. Ay... La salida. Si se pierden aquí... Lo único que tienen que recordar... Es que la salida... Es la que tiene este tipo de caminito. ¿Quién sabe qué se supone que sea este caminito? Tal vez es... Tal vez es para... Tal vez había un carrito... De esos de mina. Y... ¿Se movían a través de él? ¿Movían las cosas a través? No. Ok. No. Es que me recuerda un poco a la zona de... De Demon's Souls. Donde... Están los hombres... Con escamas. Y tenían carritos. Muy bien. Ahora las... Los lápidas esas... Con los caballeros... Que despiertan a los espíritus... No aparecen a menos... Que nos maten. Creo que es la única forma en la que pueden aparecer. Una vez que las destruimos... Ya no regresan. Y me parece que los esqueletos también son de la versión de Scholar. Creo que ellos no están en la versión de Scholar. Y creo realmente que... Que están aquí nada más... Independientemente de que hayan estado en la versión vanilla o no. Creo que están aquí nada más para... Que hagas la conexión entre esta zona. Y... La tumba de los gigantes... Y la zona de los muertos de... Dark Souls 1. Oh no. No hay backstaff para mí. Fuck you. Vasija del alma. Buena recompensa. Y ahora vamos a hacer este lugar mucho más atractivo. Y a la vez vamos a... Sacrificarnos. Porque... Nos dijeron que no encendíamos la luz. ¿Ven esto? Esto es una antorcha. Bueno. No precisamente. Es más bien como una vela. Creo que es lo que tiene la cabeza una vela. Y podemos encenderla fácilmente. Y esto nos va a dejar ver mejor la zona. Pero a la vez... Nos va a atraer a nuevos enemigos. Que son bastante molestos. Y ellos también... Tal vez aparecían en New Game Plus. En la versión vanilla. Tal vez en New Game Plus. Pero no en la primera ronda definitivamente. Ven desgraciado. Sé que quieres aparecer. ¿Ven eso? Cuando se revela la luz. Las sombras se levantan. Bueno. Ahorita nos van a invadir. No importa. Estas... Estas personas... Se parecen un poco a las pirománticas. Espíritus pirománticos. Vamos a acercarnos más por allá. Para ver mejor. Oh no. Llevo atarareando eso desde hace mil años. Alma de héroe. Me acabo de acordar del primer episodio en el que atararía específicamente eso. Que fue cuando regresamos al asilo de los no muertos. Que se perdió gran parte de mi grabación. Ah. Que por cierto no hemos tenido ese problema en... Reescubriendo Drangleic. En Reescubriendo Lordran tuve un par de episodios en los que hubo problemas de... De producción. Ya sea por culpa mía o por culpa del juego. Y ya no ha sucedido principalmente porque... Si una ventaja tiene... Ah fuck. ¿En serio los esqueletos también? Dark Souls 2. Oh no. Si una ventaja tiene es que si funciona bien. Dark Souls 1 me dio todo tipo de problemas. Pero también hemos tenido problemas de producción. Fuck you. Fuck you. Ah que tristeza. Pero yo quiero encender la luz ¿no? No hemos tenido problemas de producción esta vez porque... También ya tengo más experiencia haciendo esto. Así que... Oh no. Como me morí ahora si van a regresar los espíritus. Olvidé completamente el camino que voy a tomar. Ahí está. Pero los espíritus no se salen de su zona. Así que todo bien. You son of a bitch. Si tanto odias la luz porque me están lanzando rayos. ¡Ah! Ah... Hitboxes. You're dead. No. Hoy no es el día que yo muera. Ven. Sé que quieres venir por mí. Ahora hay que utilizar... Ah... You son of a bitch. Pero yo quería la luz para mostrarles esa zona. Porque no gano nada con esto. Vean esos desgraciados. Vengan para acá. Vengan para acá. Wow. ¿En serio? ¿Me van a soñar? ¿Qué se creen? Eso está bien planeado. Eso está bien planeado definitivamente. ¡Ey! Hizo... Me persiguió como las flechas de... Automáticas. Sons of bitches. ¡Sons of bitches! ¡Sons of bitches! Dios. Estos resultaban ser mucho más rudos de los que recordaba. ¡No! ¡Fucking hell! Guantes... Guanteletes insolentes. Y escudo insolente. Ahí viene el preciado olor que necesitamos. ¡Ugh! Va a estar difícil encontrarlo. Reliquias de un grupo que hace mucho tiempo trató de conquistar la cripta de los no muertos. Por este pecado, sus mentes quedaron postergadas para que sirvan como sentinelas de la cripta. Sí. Como ya hemos dicho, casi todos los que vinieron aquí terminaron sirviendo a la cripta. Pero parece que estos no fueron asesinados y regresaron como zombies o fantasmas. Simplemente... Les lavaron la mente. Siento que nos faltó uno. Siento que nos faltó uno. ¿Nos faltó uno? Nah. Bueno. Toda esa desgracia fue nada más para mostrarles... Este camino de luz. Que tal vez algunos de ustedes no habían visto si nunca habían encendido esto. Yo creo que bien podría ser esta la tumba de los gigantes. La tumba de los gigantes. La cripta de Lordran. Creo que podría ser. Tal vez no es. Tal vez sí es. O sea... Obviamente aquí tenemos a Agdain. Fenitos. Creados por Nito. Tiene algo de sentido que lo fuera. Pero ha pasado tanto tiempo que tal vez solo estamos cerca. Pero no estamos en exactamente donde sería la misma zona. Como he dicho... En... En varias ocasiones. Ya no tenemos que tomarnos en serio la ubicación de las cosas en... En Dark Souls 3. En Dark Souls en general. Eso se ha vuelto irrelevante. Y creo que tú eres... Real. Piedra Mágica y Piedra de Noche Oscura. Oh. Sí. Esto es interesante porque... Ven esas estatuas. Están volteadas. Y son las mismas que estaban ahí las gigantes. Pero simplemente están volteadas. Ahora esto bien puede tener un increíble significado. Muy profundo. O simplemente querían adornar este lugar. Y no querían... Ah... Hacerlas al revés. O sea, no querían crear algo nuevo. Así que solo las voltearon. Eso también podría ser. Aquí tenemos este desgraciado oculto. Lo que pasa es que si avanzas toca la campana. Y si lo golpeas te arriesgas al golpear la campana por accidente. Y esta zona está llena. What the fuck? Oh. Ok. En la versión de Scholar son infinitos. Parece que en la versión de Scholar salen de la Tierra. Bueno. Justo esto es lo que hacen. Sí. Ya volviste, ¿verdad? Sansa... Sarvavich. En la versión Vanilla no son infinitos. Lo que hacen es que... Hace que revivan esas desgraciadas. Lo que hacen bastante más difícil esto. Y los caballeros de Vendrick allá no nos van a ayudar. El motivo por el que esto es difícil. Es que... No quiero tener problemas. Aquí está Aníbal. No quiero tener problemas con todos estos al mismo tiempo. No quiero tener que lidiar contra los fantasmas. Contra los soldados. Y llegar dañado en la pelea contra el jefe de la zona. Y ahora que invoquemos al NPC que nos debe ayudar aquí. El cual por cierto quiero llegar con él con la vida llena. ¿A esta distancia? Hay que acercarse mucho porque llegan los espíritus. Lo hicieron diferencia en la versión Scholar. En la versión original, en lugar de tener a un Dragon Rider. Lo que tenías... Eran como a cinco soldados de Vendrick. Y están protegiendo todos ahí esa zona. Ya te envenenaste, soquete. Porque está muy cerca de Vendrick. Y como ya estamos muy cerca, pues alguien tiene que cuidar. Entonces realmente dieron muchísimo énfasis en proteger a Vendrick. Lo que es interesante considerando lo fuerte que es Vendrick. Es decir... Si primero tienes a la primera línea de defensa. Que es el universo entero de Dark Souls 2. Bueno, no el universo entero, pero Drangleic al menos. Que es la línea de defensa más fuerte. Después tienes a todos los guerreros. Como aquí, a nuestro amigo. Que están protegiendo la entrada. Después tienes a Verstat. Y después tienes... A... Vendrick. ¿Realmente era necesaria tanta protección? Es decir... Damn. Damn. Realmente era necesaria tanta protección. Ahora. ¿Quién nos va a ayudar a derrotar a Verstat? Increíblemente va a ser... Agdain. Pero Agdain ha permitido que aquí estén los caballeros de Vendrick. Entonces, si era permitido que aquí estén los caballeros de Vendrick. ¿Por qué de repente decide ayudarnos? ¿Qué interés tiene? Tal vez simplemente le agradamos a Agdain. Y dijo... ¿Sabes? Este muchacho me agrada. Lo voy a ayudar a que llegue con Vendrick. Tal vez. O tal vez no. Tal vez... Agdain no estaba muy feliz. De que hubieran llegado Vendrick y sus hombres. Y básicamente hagan lo que quieran en las criptas. Tal vez eso no le gustó a Agdain. Y por eso le dijo al diablo. Vamos a acabar con estos estúpidos. Te voy a ayudar. Afuera de mi cripta. Alárguense de aquí. Es otra opción, ¿verdad? No. Bueno, ¿quién sabe? Vamos a ir a embocar a Agdain. Vamos a alejarnos de estas desgracias. ¿Vieron eso? También eso es nuevo. Qué tramposos. Ah, deme. Segundo anillo del dragón en peligro. Demme, me lo van a destruir. Guardián Agdain. Ven a ayudar. Y puedo decirle adiós a mi anillo. Aquí tienen al caballero Verstatt. El caballero... El mejor caballero de Vendrick. Uno de los dos caballeros de Vendrick. Verstatt no era originalmente de Drankleck. Él viajó a Drankleck. Y se volvió el sirviente del rey. Y lo admiraba mucho. Y por eso es quien cuida. Su tumba. Ahora, el desgraciado es muy fuerte. Pero tiene patrones bastante fáciles de predecir. El mayor problema es... Su estúpida arma y su increíble largo alcance. ¿Ven? Pero en sí... Sus patrones son fáciles de predecir. Ups. Ahora... Verstatt. Escudo real. Tiene... Poderes de oscuridad. Tal vez es por estar en la cripta. Y la cripta está llena de oscuridad. Como hemos ido viendo. O tal vez no. Tal vez es la influencia. Fue la influencia de Nashandra. Quien le pudo haber dado poderes de oscuridad. Cuando... Protegía al rey y a la reina. Damn you bitch. Me gusta la espada de Agden. Yo quiero esa espada. Recordarán al perseguidor que también tenía poderes. Una aura similar a la de la oscuridad. Entonces ese podría ser el motivo. Pero como dije... Verstatt no es de Drangleic. Puede que Verstatt sea de la tierra de Shulva. Igual que los... Clérigos Archidragones. Damn you son of a bitch. Tengo que reparar ese anillo. ¡Oh Dios! Ahora el peso. Arruinó mi peso. Fat roll. El que se rompía mi anillo arruinó mi peso. Eso va a ser terrible. Ah, la broma es para ti. Tengo buena defensa a la oscuridad. Tal vez no tan buena. Puede ser que Verstatt sea de Shulva. Porque ahí aparecen unas réplicas. Fat roll. No. No quiero fat roll. Voy a intentar evadirlas. Voy a intentar evadirlas. Ah, no necesité. Solo un golpe. El truco aquí es... No quedarse sin estamina. Pensé que... Fuck you. You son of a bitch. Alma de Verstatt. Oh no, no, no. No me van a seguir hasta acá, idiotas. Bueno, la última defensa del rey Vendrick ha caído. Solo falta Vendrick. Vamos a hablar más de Verstatt una vez que lleguemos a Shulva. Puede ser que él haya conocido a una de las hermanas de Nashandra. Eso es una posibilidad. Y podemos ver que su alma es una alma oscura, similar a la que tenía Manus en Dark Souls 1. Tiene color de la oscuridad. ¿Consigue almas infinitas? Ay, escucho, escucho. Ah, no, esperen. No son ellos. Es ya saben quién. Es Vendrick. Está haciendo ruidos. Verstatt siempre permaneció al lado del rey como si fuera su propia sombra. Cuando éste se retiró a la cripta de los no muertos, Verstatt lo siguió para nunca regresar. Bueno, no nos dice mucho. Verstatt era el mayor fan de Vendrick. No estoy seguro de qué hizo que Verstatt amara tanto a Vendrick. Tal vez estaba enamorado de él en secreto. Tal vez no en secreto. Tal vez la reina sabía. Sabía de los... De los placeres culposos del rey. ¿Quién sabe? Pero era el mayor fan de Vendrick. Sin embargo, había otro. Había otro. Que era el caballero Reimi. Que era compañero de Verstatt. Y él no tenía el mismo respeto por Vendrick. Perdió el respeto por Vendrick. Y se confrontaron. Verstatt ganó. Y Reimi se marchó. Vamos a hablar de eso después. Pero por ahora, ya nada más tenemos que ir con el rey. Verán, Shannalot, la heralda esmeralda, nos dijo que buscábamos al rey. Y aquí está. Todo hueco. Ha estado aquí en esta cripta durante quién sabe cuánto tiempo. Y realmente es inofensivo mientras no lo ataquemos. No le importamos. Es sumamente fuerte. Te mata de dos golpes. Y tiene una defensa brutal. Completamente ridícula. Esa es la parte mala. La parte buena. Es que es estúpido como un hueco. Completamente estúpido. Y eso hace que evadirlo sea fácil. Pero cuando peleas contra él, tiene tanta vida. Que tardas mucho en ganarle. Y con que lo arruines un poco, ya estás muerto. Así que para corregir eso, lo que puedes hacer es conseguir almas de gigantes. Y con las almas de gigantes, Vendrick pierde parte de su poder. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Podemos inventar muchas cosas, pero dejaré que ustedes lo hagan. Estas estatuas, aquí estaban incluso cuando Vendrick llegó. Son bastante feas. Son bastante feas. Vendrick, me estorbas. Y si ven esos agujeros en el techo, parece ser que es la luz del sol. ¿Podría ser la luz del sol? Tal vez es la luz del santuario Amana. Tal vez es la luz de otros mundos, mezclándose. ¿Quién sabe? Pero Vendrick, bueno, no solo está hueco, sino que está desnudo. Se volvió hueco y al diablo. Tiró sus ropas. Vemos que tiene las luciérnagas del santuario de Amana. Y esto tal vez nos da a entender que se llevó un poco de las luciérnagas para que le dieran un poco de tranquilidad. Aunque no hay mil fanitos aquí como para que le canten, para que tuvieran efecto. Tal vez solo necesitaba la luciérnagas, ¿quién sabe? Para que le dieran un poco de tranquilidad. En estado hueco. Tal vez no. Pero Shadowlord nos dijo que buscáramos al rey. Bueno, es una mentirosa. No quería que realmente buscáramos al rey. Sino lo que el rey tiene. El anillo del rey. Movámonos porque el sonido de los insectos esos está molestando. Vamos a ponernos el anillo del rey. Un alma poderosa es como una maldición. Y Vendrick, rey de Drangleic, usaba un alma poderosa para mantener la maldición a raya. La verdad no es cierto. Vendrick no logró tener la maldición a raya. Vendrick pudo haber puesto la maldición a raya mediante el trono del querer, avivando el trono. Pero no lo hizo. Tal vez con un alma poderosa para mantener la maldición a raya se refería a las almas de los gigantes. Utilizar las almas de los gigantes para contener la maldición. Fue algo que Aldia y Vendrick intentaron controlar la maldición pero no lo lograron. Así que es un poco raro que diga. Vendrick, el rey de Drangleic, usaba un alma poderosa para mantener la maldición a raya. Es extraño que diga eso. Incluso en inglés también lo dice. Otra vez hay que entenderlo de otra forma. Al decir usaba un alma poderosa para mantener la maldición a raya se refiere a que usaba su poder. Su poder, él era el alma poderosa para mantener la maldición a raya. Eh, quién sabe. El rey Vendrick buscó mayores almas e hizo suya la fuerza de los gigantes. Sin embargo, la maldición logró vencerlo. Buscó mayores almas. Nosotros absorbemos el poder de los demás y aumenta nuestro propio poder. Y además utilizó la fuerza de los gigantes a través de golems, a través de experimentos, a través de la conquista de los gigantes para volverse más poderoso. Cuando derrotamos a los gigantes obtenemos sus almas y eso nos ayuda a derrotarlo. Tal vez, en efecto, Vendrick utilizó el alma de los gigantes para aumentar su propio poder. De una forma un poco diferente a como absorbemos la de los enemigos. Tal vez a través de magia, de aldia, logró fusionarse. Alguien me había dicho que Vendrick era gigante porque absorbió el alma de un gigante. Pero ese no es un verdadero motivo porque no solo Vendrick. Muchos otros personajes no tienen tamaño que tenga sentido. Belstat, Nashandra, entre otros. Que en este momento no se me ocurre. Y miren quién está aquí. Miren quién está aquí. Es la waifu de todos. La heralda esmeralda. Quien ya se dio cuenta de que hemos visto al rey. Hey, Geraldo, ya llegamos con el rey. Es lo que quería. Significa que ya acabó nuestra misión. No, no, no. Tú me dijiste ve por el rey y ya fui por el rey. Es lo que decía. Es lo que decía la anciana del opening. ¿Significa acaso que la heralda esmeralda es realmente la anciana del opening? Tal vez, tal vez no. Tal vez, yo no creo. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo creo que es simplemente algo que se dice. Así como, oh, vas a estar ahí sin siquiera saber por qué. Creo que es algo que se dice. Porque hay muchas frases que repiten los personajes porque son frases que se van diciendo. Como, el tiempo es complicado. Entonces, tal vez es parte de lo que le dicen a los no muertos en Drangle. Vas a terminar ahí y ni siquiera vas a saber por qué. Tal vez por eso lo dijo la anciana y por eso lo dijo ella. Pero no estoy seguro de que sea la mujer del principio. Porque Shannalot no es una persona real. Es una creación. Lleva en Drangle quien sabe cuántos cientos de años. Y no ha envejecido un día. Así que no creo que la anciana sea ella. Porque no es humana. No envejece. Pero tal vez si es, quien sabe. Ustedes crean lo que quieran. En cualquier caso, vámonos de aquí. Tenemos que repararla. Tenemos que reparar nuestro anillo. Pero nos está cambiando la historia. Primero nos había dicho, busca al rey. Busca al rey. Y ahora nos está diciendo, oh, ¿quieres el trono? ¿De qué trono hablas? Yo quiero librarme de la maldición. ¿De qué están hablando? Me están cambiando la historia. No es lo que me prometieron. Quiero mi reembolso. Quiero mi reembolso. Vamos a reparar ese estúpido anillo. Lennygrast. Quiero mi reembolso. Mi reembolso de anillo. Ahora creo que aquí también va a tener un nuevo diálogo para nosotros. Vas a tener un nuevo diálogo, muchacha. Bueno, supone que nunca hay esperanza. Supone que la esperanza no existe en Dark Souls, así que en efecto siempre va a estar con nosotros. Ya habías dicho eso. Bueno, entonces ahora sí ya fuimos con el rey. Pero nos dieron el anillo. Y con este anillo podemos abrir los caminos secretos del rey. Creo que a partir de este punto ya puedo empezar a farmear de verdad. Pero en la zona buena, en la zona que ustedes ya saben. Pero eso lo vamos a dejar para después. Vamos a hacer esto en orden. Por motivos de lore. Motivos de lore. Motivos de la estructura de cómo quiero estar manejando esto. Pero sí, podemos abrir un par de puertas ahora que tenemos el anillo del rey. Porque es el sello del rey. Y la puerta que más nos interesa abrir ahora es la que nos lleva con el hermano del rey. A la fortaleza, al torreón de Aldia. Aldia, donde fue confinado por pasarse de hijo de puta. Se pasó un poquito y ni siquiera Vendrick pudo aguantar ya sus estupideces. Y por eso decidió encerrarlo. Y Aldia hizo lo que quiso porque es Aldia. Así que ahora sí vamos a ir al torrón de Aldia. Pero ustedes saben que eso lo vamos a hacer en el próximo episodio. Ay, casi me caigo. Al diablo. Porque este ha sido el final de este episodio de redescubriendo Drangleic. Un episodio donde vimos otra vez a Aldia. Donde vimos otra vez a la heralda Esmeralda. Donde finalmente pudimos ver el hermoso estado de Vendrick. Sexy. Sexy, putrefacto. Estado de Vendrick. Y ahora sí ya nos vamos a ir. Pero ya saben, muchas gracias a mis patrocinadores. Que me apoyan en Patreon. Volátil Volador. Yvi, Yusaf. Brilo, Imanol. Antix, Kalex y Lysdexico. Gracias a ustedes. Aquí sigo. Muy emocionado. Muy divertido. Contando el increíble lore de este juego. Ya quiero llegar al DLC, la verdad. Ya quiero llegar al DLC. Porque eso sí que hace interesante. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Y debí haber equipado algo para... Hasta la próxima.